Queridos amigos, buenas noches en este miércoles, hoy 13 de mayo del año 2020, donde nos reunimos desde Monticelo para tener esta noche nuestra clase de bienvenidos. Vamos a iniciar con una oración, una canción, diciéndole al Señor y le ponemos esta reflexión de esta noche y nos ponemos en la presencia de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Comendamos esta reflexión que vamos a hacer, le pedimos a Él que todo lo que vamos a decir sea de crecimiento, de poder acceder con amor y misericordia y mucha humildad a la lectura de los hechos de los apóstoles y a sacar enseñanzas para su vida y para la mía, para que seamos mejores seres humanos de la mano de Dios. Amén. 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 Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Reina y hermosura del Carmelo, ruega por nosotros. Santa Teresita, del Niño Jesús, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenas noches para todos. Que Dios los bendiga. Gracias por estar juntos en esta clase de Biblia sobre los Hechos de los Apóstoles. Antes de iniciar, pongamos el contexto de lo que venimos hablando. Y el contexto de lo que venimos hablando, para que no se nos olvide, tiene que ver con la experiencia de la resurrección. ¿Por qué es tan importante la experiencia de la resurrección? Porque como lo veníamos diciendo hace ocho días atrás, personas como Pedro, que tenían una gran facilidad de ser primario, como lo muestra en el texto de los Evangelios, se transforma a través de esta experiencia de la resurrección, es decir, pasa por el tamiz de la misericordia y de la resurrección del Señor. Y este hombre se va convirtiendo todos los días en ese líder o en esa cabeza de esa comunidad primaria naciente. Porque es tan importante la experiencia de la resurrección, hermanos, no es una experiencia solamente mental. Es fundamentalmente una experiencia de la resurrección. Bien iniciado la reflexión y hablábamos y escuchábamos una canción donde decíamos, Jesús, yo te amo. Porque de alguna manera, hermanos, el problema no es acá, el problema es acá. El problema no es acá, usted y yo podemos tener cualquier cantidad de reflexiones sobre lo que puede significar el dato de la resurrección del Señor. Pero creado de corazón que podemos ser inclusive expertos en hablar de la resurrección del Señor y hacer una gran y con gran elocuencia presentar en el tablero los elementos constitutivos de la resurrección del Señor. ¿Por qué? Porque cuando hay una resurrección de Dios, cuando uno está experimentando una experiencia de la resurrección del Señor, uno está experimentando una experiencia de conversión. La resurrección y la conversión van pegadas de la mano. Es decir, no puede haber resurrección si antes no va habiendo en nosotros una conversión. Y esa conversión, esa que hay en el corazón, esa que hay en nuestra vida, parte de una experiencia personal con Dios, pero una experiencia personal desde un dato mental, sino una experiencia personal desde su amor y su misericordia. Es decir, el amor de Dios que ha sido derramado para todos los hombres, uno permite que Dios vaya tocando nuestro corazón, es decir, vaya tocando esto que yo me estoy tocando, que es el centro de nuestros afectos y nuestros sentimientos. Es acá donde yo tengo la mano puesta, donde habitan los miedos, las ansiedades, los triunfos, las ganas de vivir, las esperanzas, los fracasos, la historia personal. Cuando uno dice yo quiero entrar en mi corazón, simplemente es mirar hacia adentro y reconocernos quienes somos en realidad. Ahora, ahora, la experiencia de la resurrección no es una experiencia de acá, sino es una experiencia de acá. Es más, si puedo hacer un paréntesis en esta noche, hoy es 13 de mayo y hoy seguramente, no sé si a ustedes, a mí y a los de mi generación, nos enseñaron en el colegio esa canción que dice el 13 de mayo la Virgen María. ¿Sabes por qué es tan importante celebrar la fiesta de la Santísima Virgen María hoy en Fátima? Porque ella nos enseña a que es la experiencia de Dios la que uno tiene que recibir en su corazón. O sea, miren, es muy sencillo, cuando Dios permite que los seres humanos, perdón, cuando Dios permite que su Santísima Madre se manifieste a los seres humanos, es porque los seres humanos hemos dejado de creer en Dios y hemos dejado de tener fe en Jesús. La Virgen se convierte en esa llama que enciende en la humanidad volver otra vez y hacer que nuestro corazón y nuestra vida se configuren con el amor y la misericordia. Por eso es tan importante la que estamos celebrando el día de hoy. Es una mamá que intercede ante Dios, que se le aparece a tres pastorcitos en Cova de Vida, por allá por Portugal, y hace posible que la humanidad entera le demos gracias a Dios, porque una mamá que baja a encontrarse con usted, conmigo, el centro del mensaje de la Virgen de Fátima, es que usted y yo nos dejemos enamorar por Dios. Pues imagínese, como tan sencillo que dejamos que Dios entre en nuestro corazón. Entonces, cuando hay una experiencia de resurrección es porque hay una experiencia de conversión. La experiencia de la resurrección lleva a una experiencia de conversión. Una persona que va resucitando es una persona que se va convirtiendo. Por eso Pedro habla con tanta vehemencia, con tanta fuerza y se convierte en tres mil personas. Es porque Pedro está enseñándoles y hablándoles de su propia experiencia de resurrección y está llevándolos a los demás a esa experiencia profunda de resurrección. Entonces, ahí vamos, ahí vamos, él empezó a hablar y terminamos en el capítulo, vamos en el capítulo 12, en el versículo 41, que dice que aquel día se convirtieron unas tres mil personas. Es decir, ¿por qué es tan importante escuchar el número de la conversión? Saben, todos los seres humanos sufrimos de soledad, todos hermanos, todos. Hace unos meses atrás, el año pasado, en el 2019, se hablaba en una reunión en España a nivel de psiquiatría, a nivel de personas que estudian los comportamientos y hay de las enfermedades mentales. Y hablaba que, como nunca, en este siglo XXI, los seres humanos estamos más solos. Estamos más solos porque a veces no tenemos con quién hablar, estamos tan solos, porque pasa un fenómeno que seguramente a usted y a mí nos pasa con mucha frecuencia, es que usted y yo somos buenos para escuchar, buenos para aconsejar, pero cuando queremos hablar con alguien no lo encontramos. Cuando queremos buscar un consejo no lo encontramos realmente como esa persona, porque de alguna manera, frente a usted y a mí, a nosotros nos toca soportar o llevar adelante muchas cargas y muchas responsabilidades. Usted y yo no nos podemos permitir estar débiles. Pero de alguna manera, cuando empezamos a mirar el número de las personas que están siendo tocadas por Dios, que dice la palabra que son tres mil, lo que está diciendo el Señor es que todos los seres humanos, producto de la soledad, necesitamos una compañía. Todos los seres humanos, producto de nuestra soledad, necesitamos una compañía. ¿Y qué más compañía? Que el amigo que nunca falla. ¿Qué más compañía? Que el Señor que viene a llenar la soledad del corazón, y eso es necesario entenderlo, porque eso no es solamente una frase bonita. No es solamente el Señor que viene a llenar el corazón como una frase que se pone en un letrero de una nevera, hermanos. Es verdaderamente el Señor que viene a llenar la soledad de nuestro corazón con su presencia, porque no se le olvide que Él está vivo. Y seguramente esas tres mil personas estaban buscando la manera de llenar su corazón y de encontrar un sentido a la vida, que muchos se pierden. Y la buscaban desde la religión oficial de la época, desde la religión judía de la época, y no encontraban, no encontraban el espíritu allí, no encontraban la manera de encontrarse con Dios allí, eran cualquier cantidad de reglas, y el tamiz eran cualquier cantidad de reglas, y seguramente cuando uno practica tantas reglas, buscando a Dios no lo encuentra, porque se queda buscándolo, o se queda simplemente completando las reglas. Entonces era el hambre de Dios, y Pedro llega a llenar ese hambre, o antojar ese hambre a través de la propuesta de la resurrección. ¿Y cuál es la propuesta de la resurrección? Que Dios resucitó a Jesús desde los muertos para el cristillo, nos citamos ahora. Eso es lógico. Entonces ahí aparece, estábamos ahí, le dije hace ocho días, que íbamos a continuar con el versículo 42. El versículo 42 dice lo siguiente, quiero que me sigan todos. Los apóstoles, acudían así normalmente a la enseñanza de los apóstoles, y a la comunión, y a la fracción del pan, y a las oraciones. El temor se apoderaba de todos, pues los apóstoles realizaban muchos signos y señales. ¿Para qué se reunían? Es decir, no solamente la experiencia de resurrección es impactante, sino que la experiencia de la resurrección, después de que empiece a darse, el ser humano quiere saber más de Dios. O sea, cuando uno necesita crecer espiritualmente, es hambre. Uno empieza a escuchar, uno empieza a buscar predicadores, eucaristías, espiritualidades, todas valiosas en la experiencia, en la iglesia católica como experiencia de Dios. Pero, la que me llegue a mí, o la que Dios quiere que yo pertenezca, porque seguramente Dios es el que escoge para usted y para mí, en cuál de las múltiples espiritualidades sanas que hay en la iglesia, que todas son buenas, usted y que empecemos a caminar. Porque tenga la seguridad que aquí nos vamos a encontrar. Voy a hacer un paréntesis para poder explicar esto. Y es que, en la medida en que uno va creciendo, o va teniendo una experiencia de la resurrección del Señor, en la medida en que uno va teniendo una experiencia de su resurrección, hermanos, y en la medida en que Dios empiece a actuar en nuestra vida, y en la medida en que Dios empiece a transformar nuestra existencia con su amor y su misericordia, es ahí donde uno empieza a buscar la necesidad de empezar a crecer espiritualmente en Dios. ¿Por qué es tan importante eso, hermanos? Porque es que crecer espiritualmente en Dios es dar la oportunidad de empezar un camino. A mí me encanta este término, porque este término es muy carmelitano. El caminito espiritual de Santa Teresita. El caminito espiritual de Santa Teresita es la experiencia de Santa Teresita que ella habla a través de la historia de un alma, cómo ella fue caminando el camino que Dios tenía para ella, y cómo ese camino se convierte en una experiencia personal para ella, una doctrina espiritual para nosotros los carmelitas, porque de ahí nos metemos para crecer espiritualmente. Y al ser elegida doctora universal de la Iglesia Católica, eso significa que la espiritualidad de Santa Teresita funciona para toda la Iglesia Católica, para todos los momentos y para todas las personas que quieran acceder a ella. Y ella acuña el término camino. ¿Qué es el camino? El camino es lo que viene después de la experiencia de la resurrección que uno va teniendo de Dios, es decir, el impacto de la experiencia de Dios lo vuelve a uno a querer saber más de Dios. Cuando uno va escuchando personas que Dios va cambiando, sea cual sea la situación donde hayan estado, esos seres humanos vienen a buscar de Dios, vienen y se hace una confesión de vida, empiezan a venir a las Eucaristías, empiezan a comulgar, que eso va a ser fundamental, ya lo digo por qué, como dice la palabra hoy. Pero además de esto, que los seres humanos empiezan a sentirse necesitados de crecer espiritualmente, el crecimiento espiritual se da a través de mi propio camino espiritual, es decir, yo empiezo a caminar mi camino espiritual y en ese camino espiritual que yo empiezo a caminar, yo voy asumiendo la espiritualidad de Santa Teresita, de Santa Teresa, de San Juan de la Cruz, de Dilekstein, de Santa Isabel de la Trinidad, de Santa Teresa, de las Místicas y los Santos del Carmelo. Que uno va viendo que ellos van aportando en mi camino espiritual para que yo sea un mejor ser humano y pueda dar testimonio de esa resurrección en mi vida. Lo vuelvo a decir con claridad. Hay un proceso de transformación, es decir, un toque de Dios a través de la resurrección empieza un camino de conversión, ese camino de conversión empieza un camino de crecimiento, uno va a la Eucaristía, siente la necesidad de confesarse, siente la necesidad de leer la palabra, de rezar el rosario, de dominarse con devociones. Uno va creciendo espiritualmente y va necesitando espacios donde uno sienta que hay un clic, que siente que el Dios lo está llamando para estar allí. Y eso lo va llevando a uno a que uno vaya teniendo elementos y herramientas espirituales. En el caso de los carmelitas de escasos, desde nuestra espiritualidad del carmelo, desde los místicos, y uno va creciendo, uno va entendiendo la misericordia, y uno va cambiando el chip de muchas cosas. De tal manera que lo que yo voy creciendo me lleve a una primera etapa. Y esa primera etapa es que cuando Él quiera, en la medida en que Él quiera y en el lugar donde Él quiera, yo pueda empezar a dar un testimonio de conversión y de mi vida hacia las demás personas. Es decir, todo lo que yo hago va a llevar a que usted y yo contemos en algún momento, en donde Él quiera, a las personas que Él quiera, puede ser a una, o a mí, eso depende de Él, puede ser a tu mejor amigo, a tu mejor amiga, a alguien, y aquí tal vez en Monticello, que te sientas y dices, mire, yo fui esto, yo viví esta situación, el Señor me sacó de esta situación, el Señor me sacó de esta tristeza, el Señor me sacó de esta separación, de esta muerte del ser querido, el Señor me salió de esta enfermedad, lo que sea. Y esa nos va llevando a una primera etapa. Y esa primera etapa es la primera etapa donde yo, por la gracia de Dios, porque Él no quiere así, y Él me va llevando allá, a través de lo que significa, el crecimiento espiritual, es decir, a través de la Eucaristía, a través de la vida espiritual, a través de la lectura de santos, inclusive a través de todo eso, que estamos haciendo, por las redes sociales, desde Monticello, hacemos que uno vaya creciendo, de tal manera, que llegue a la primera etapa, y esa primera etapa, hace que yo vaya contando, lo que era, lo que soy, y como la experiencia de la resurrección, me va llevando a cambiar. Vamos en esa primera etapa. Por eso es tan importante, dice, a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, a la fracción del pan, y a las oraciones. Si uno quiere empezar a crecer espiritualmente, para llegar a esa primera etapa, la enseñanza de los apóstoles, la Sagrada Escritura, la enseñanza de los apóstoles, en el 2020, los sacerdotes, que estamos escuchando a nosotros, los hermanos, que estamos escuchando a nosotros, los canales, de difusión católica, que estamos escuchando a nosotros, eso me sirve, todas esas enseñanzas, me sirven, para que yo empiece, a crecer, espiritualmente, en la experiencia, con Dios, y en nuestra fe católica. De ahí, se hace necesaria, la comunión. ¿Qué es la comunión? La comunión, no solamente, no se entiende como recibir a Cristo, o la fracción del pan. La comunión es que uno empieza, a volcarse, con generosidad, hacia la necesidad del hombre. Es decir, uno empieza, hace cuenta, que empieza a integrarse, en diferentes grupos, uno empieza a tener, lo que llaman comúnmente, la comunión de hermanos. Uno empieza, a conocer personas, que Dios va poniendo, en el camino, que seamos, que seamos todos, amigos fuertes de Dios. Además de eso, la fracción del pan, ya uno necesita, vea hermanos, uno no, creado de corazón, uno ya no se contenta, con la misa dominical, o sea, uno necesita, como, como es, lo sustento, como lo esencial, de la vida, uno necesita comunicar. Y yo, y le cuento, algo muy personal, cada vez que nosotros, desde Monticello, celebramos la Eucaristía, y en el caso mío, y sé que los padres, porque lo conversamos, yo, yo tengo la posibilidad, de comerme a Dios, porque me lo permite, a través de la Eucaristía, pero cuando yo estoy, comulgando, y yo estoy en ese momento, con él, y yo le digo, Señor, ¿cuántas serán las personas, que nos están viendo, a través de las redes sociales, en algo puntual? Y darían la vida entera, por recibiendo, es decir, por volverlo a tener, por decirle, entra, porque sé que es, lo central, en nuestra vida, y el privilegio, que tenemos nosotros, de poder tener al Señor, y el poder, de comulgarlo, es el privilegio, que tal vez mañana, o el día menos pensado, mañana es, un día que Dios quiera, el Señor también, te permita, comulgar a ti, y vas a recibirlo, como lo recibiste, el día de la primera, cada vez que yo comulgo, comulgo por todas las personas, que les gustaría, comulgar en esa Eucaristía, y no pueden, y le pido mucho a Dios, que también en ellos, se dé la presencia, la misericordia, y después, nos vamos a ver, seguro que nos vamos a ver, seguro que nos vamos a, a reender, y seguro que vas a, a poner tus manos, y seguramente, te voy a dar la comunión, porque de verdad, de verdad, que nos hace mucha falta, comulgar, y además, dice, las oraciones, es decir, la lectura, de la palabra, la lectura, de los santos, la lectura, de un libro espiritual, todo lo que me lleve a mí, a crecer, por eso, ya uno, no reza el rosario, porque le toca, uno reza el rosario, porque hay una mamá, que me está escuchando, uno ya no hace una novena, porque me toca, sino porque sé, que hay alguien, que me está escuchando, ya hay una experiencia, de conciencia, es decir, una experiencia, y misericordia, ya un 13 de mayo, uno reza el rosario, a la bendición de Fátima, aunque saben, que la bendición de Fátima, está con nosotros, todo eso me sirve, para llegar a dar, mi primer testimonio, el primer testimonio, en la primera etapa, es la experiencia, de la resurrección, la experiencia, de conversión, la experiencia, de crecimiento espiritual, la experiencia, de confesión, la experiencia, de redención, de los pecados, que hablamos la semana pasada, la experiencia, de las oraciones, la experiencia, la fracción del pan, la experiencia, de las enseñanzas, de los apóstoles, y la experiencia, de compartir, con los hermanos, uno nunca se salva, solo hermanos, uno siempre se salva, con los hermanos, uno llega ya, a la primera etapa, y mire lo que pasa, mire lo que sucede, todos los creyentes, vivían unidos, y tenían todo, en común, vendían sus posesiones, y sus bienes, y repartían el precio, entre todos, según las necesidades, de cada uno, entonces, no solamente, uno empieza, a vivir espiritualmente, una fantástica, experiencia de Dios, sino que, lo que uno tiene, empieza a compartirlo, con los demás, lo que yo tengo, o lo que yo he conseguido, económicamente, o lo que yo tengo, también, a través de mis virtudes, y a través de mis consejos, o lo que yo he estudiado, yo empiezo a vivir, con generosidad, y empiezo a aportar, de lo que yo soy, al servicio de los otros, eso hace parte, del movimiento espiritual, este movimiento espiritual, como es un movimiento, de crecimiento espiritual, y uno lo está haciendo, a través del crecimiento, y a través de la vida espiritual, este crecimiento espiritual, puede llevar a muchas exageraciones, y créalo, que hace parte, inclusive, del camino espiritual, uno se vuelca, uno dice, cero responsabilidades, ya solamente, la vida espiritual, eso es verdad, pero acuérdense, que vamos a una primera etapa, y la primera etapa, hermanos, es la etapa, donde yo, llevo, y doy un testimonio, que uno siente, la necesidad, de contar, una palabra, que uno va y cuenta, en una parroquia, o se lo cuenta, a alguien, o que se yo, pero Dios permite, que uno vaya contando, o cuente su vida, desde lo que era, a lo que significa, ser tocado, Dios, viene la segunda etapa, que es la segunda etapa, la segunda etapa, para que uno empiece, a darse cuenta, por donde voy, creciendo, en mi camino espiritual, y escúcheme con atención, necesariamente, sí o sí, usted y yo, necesitamos, una persona, que nos oriente, espiritualmente, mi camino de fe, es indiscutible, es indispensable, uno necesita, en este camino, de fe, un orientador espiritual, un director espiritual, o una directora espiritual, que me lleve, a través, de todas las emociones, y la infusión, y todo lo que Dios, le ha cambiado, a que yo empiece, a caminar, de acuerdo, a la voluntad, de Dios, sin, exagerar, tanto, pero tampoco, sin perdernos, y apagar el huevo, del corazón, es ahí, donde uno, en la oración, hermanos, cuando está, en la intimidad, con Dios, dice Señor, yo sé, que necesito a alguien, que me oriente a alguien, al cual, o a la cual, yo le puedo abrir, mi corazón, y yo le puedo contar, todo lo que pase, todo lo que suceda, y es ahí, donde Dios pone, en el camino, una persona espiritual, que me lleve, a caminar, mi camino espiritual, eso es, fundamental, y eso es necesario, y yo se lo pido, del corazón, si no tiene alguien, porque, no lo ve necesario, porque no sabía, las grandes, exageraciones, en este camino espiritual, no es porque uno, no haya sido tocado, por Dios, claro que sí, o porque uno, no se vuelca, a la vida espiritual, sino que, hay caminos, hay momentos, en la vida espiritual, donde uno pasa, realmente, sequedades espirituales, la emoción, del principio, aleluya, yo soy capaz, de entre misas, cuatro misas, lo siento, en todas partes, pero hay un momento, en la vida espiritual, que es más normal, de lo que uno piensa, y es más común, de lo que uno piensa, en donde uno va sintiendo, lo que significa, la aridez espiritual, es decir, uno va sintiendo, que ya no tiene, las mismas emociones de antes, es ahí, donde Dios, en su infinita misericordia, pone, a alguien, en el camino, que lo ayude a uno, a crecer, porque tenga la seguridad, que la segunda etapa, es la etapa, más judicia, y la más necesaria, para usted, y para mí, ¿sabe cuál es? Que uno tiene que aprender, a creer en Dios, a estar con Dios, así, no, lo sienta, amén, que uno tiene que, seguir caminando, en ese camino de fe, así que oración, no se sienta, como antes, así la separecía, ya no se sienta, como antes, así, en los años, ya no se sienta, como antes, y la lectura de la palabra, en los textos espirituales, ya no se siente, como antes, por eso, es importantísimo, importantísimo, sí o sí, que uno se aferre, y que uno le pida a Dios, y a él le va poniendo, en el camino, seguro que, uno siente, esa necesidad, y uno va buscando, a ese padre, que lo escucha, en una predicación, o a ese sacerdote, que lo escucha, a través, de esas redes sociales, o a este, sacerdote en especial, y uno sabe, que si le pide a Dios, se puede hacer, la primera llamada, en el caso, en que ahorita, que estamos, en ayunamiento, producto de esta pandemia, uno puede llamar, a ese, mire padre, o mire hermano, o mire hermana, estuve escuchando, o me hablaron de usted, o me hablaron de usted, mi hija, y yo quiero, preguntarle, me puede ayudar, me puede asesorar, me puede iluminar, en el camino de fe, porque crean los hermanos, las grandes desviaciones, en el camino espiritual, no están al principio, sino que están, en esta segunda regla, porque al principio, es, todo felicidad, todo color de rojo, uno es feliz, uno siente al Señor, uno le invita a la vigilia, a las dos de la mañana, va a la vigilia, a las dos de la mañana, uno hay una misa, de sanación a las doce de la noche, la misa, de sanación a las doce de la noche, uno puede pasar, de dos a seis de la mañana, orando en el Santísimo, y se le va el tiempo, y uno no sabe, son emociones, y son experiencias, muy importantes, pero si eso, no se acuña con lo otro, y es que va a haber momentos, en mi camino espiritual, donde no voy a sentir, la misma emoción, donde no voy, me voy a acabar dormido, orando, donde no voy a tener, la misma facilidad, de concentración, en Eucaristías, y generalmente, no va a pasar más, sino que ya no se siente, el Señor tan fuerte, y uno le toca, aprender a creerle a Dios, así sea por fe, perdón, por fe, perdón, es por fe, y es ahí, donde la gente no entiende, entonces uno busca otra vez, las primeras etapas, y el crecimiento espiritual, consiste, en creerle a Dios, así uno no lo sienta, y muchas veces, entonces, si usted no tiene un director, o una directora espiritual, que bueno que en este tiempo, que estamos en aislamiento, en este tiempo, que estamos en pandemia, podamos hacer una oración, Señor poneme a alguien, en el camino, alguien, que yo pueda abrirle mi corazón, alguien, que yo pueda decirle, lo que siento, alguien, que me pueda orientar, que es lo que está pasando, en mi vida espiritual, en este momento, alguien, que me oriente, si estoy siendo muy exagerado, o no, en cuanto a mi vida espiritual, porque a veces, los seres humanos, por no apagar, ese juego de Dios, uno hace un poco de cosas, hermanos, pero Dios le permite, a uno va entendiendo, en el camino espiritual, que sea donde sea, que pase, lo que pase, jamás permitas que nada, ni nada, mi alegría, entonces, es importante, la orientación espiritual, y la presencia de alguien, que nos ayude espiritualmente, a crecer, acudían al templo, todos los días, con perseverancia, y con lo mismo espíritu, partían el pan, por las casas, tomaban el alimento, con la alegría, y sencillez de corazón, alababan a Dios, y gozaban, en la simpatía, de todos, el Señor, agradaba, agrandaba, cada día, la comunidad, de la, el Señor, agregaba, cada día, la comunidad, a los que, habían de salvarse, antes de empezar, el capítulo tercero, por la curación, la primera curación, que nos presenta, el libro del texto, de los hechos de los apóstoles, era la necesidad, de que todos unidos, empezaran a creer, y a veces, uno le gustaría, y eso si es un tip espiritual, que nos sirve para todos, a uno le gustaría, que todos los de la casa, fueran tocados, por la misericordia de Dios, en verdad, ese es el proyecto, uno le gustaría, que todos, conocieran a Dios, que los muchachos, la pareja, mi papá, mi mamá, mi hermano, mis tíos, todos se volcaran, en la experiencia de Dios, ese sería, lo ideal hermanos, pero lo que si es real, es que cuando uno va, caminando, el Señor va poniendo, hermanos de, no de sangre, sino de fe, personas, con las cuales uno, puede hablar de Dios, porque uno llega a la casa, y seguramente, se va a burlar, que estuviste en misa, porque no van a entender, o porque estuviste, escuchando una predicación, dice, mamá, otra vez desde el Monticero, porque es verdad, hermanos, porque uno le gustaría, que todos, fueran tocadas, por la misericordia de Dios, yo creo, que la conversión de uno, va entrando, la conversión de la casa, en el tiempo de Dios, pero mientras toca, el Señor la casa, nunca se le olvide, que Él va poniendo personas, en el camino, hombres y mujeres, que terminan siendo, hermanos, de comunidad, personas, que nos encontramos, en la Eucaristía, uno va teniendo, comunidades, como en el caso, nosotros, y sé que, en muchas partes, la comunidad, en Isaías, de siete de la mañana, que son las mismas personas, que vienen todos los días, los que nos saludamos, que somos hermanos, en el Señor, los que nos ponemos, los contactos, los que llamamos, que preguntamos, cómo está, y uno, por ejemplo, en la clase de Biblia, en Monticero, uno ya va viendo, que son las mismas personas, que van viniendo, cada ocho días, que nos saludamos, que nos tomamos, un vaso con agua, que hablamos de Dios, lentamente hermanos, además de, de que el Señor, sea, el que nos va llevando, el que nos va llevando, la conversión de la casa, empieza por su conversión, y la que, ¿cuándo? Solamente cuando Dios quiere, lo que sí es cierto, es que la perseverancia, que dice la palabra de Dios hoy, nos va a llevarlo, a darnos cuenta, de algo muy desconocido, y es que, tal vez, a la hora que sea, o en el momento que sea, después de que yo empiece a vivir, y a degustar, estos regalos de Dios, a través de la resurrección, fácilmente, usted y yo podemos decir, como San Agustín, tarde, 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 y créalo, ya para terminar, esta reflexión de esta noche, que es ahí lo que nos da cuenta, que podría haber buscado a Dios antes, o podría haberle abierto su corazón, pero al final, hermanos, el problema no es cuando, sino hoy, o como, el problema es que es hoy, cada vez que yo le hago a Dios en mi corazón, en mí se regala muchas gracias, y muchas bendiciones, pronto lo veremos, seguro que sí, pronto, tendremos la posibilidad de comulgar, juntos en comunidad, seguro que sí, pronto, muy pronto, con la gracia de Dios, empezaremos a salir de todo esto, mientras tanto, que el Señor los bendiga, muchas, muchas gracias, por estar conectados esta noche, a las redes sociales de Monticello, muchas, y muchas gracias, por estar conmigo en esta noche, en la clase de Biblia, que el Señor los bendiga, y nunca se le olvide, el mejor negocio en la vida, es encontrarse con Dios, que la vida de Fátima, nos protege, nos acompañe, amén, en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, amén. Amén.